Hace siete años surgió Campus Estudiantil UNED, una iniciativa estudiantil que busca proporcionar contenido y herramientas útiles para las y los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Campus nace en el año 2014 y las personas que en ese momento estaban ingresando no sabían en dónde entregar su tarea, no comprendían las orientaciones académicas, en ese entonces había exámenes presenciales, entonces la gente estaba como perdida en cuanto al desarrollo de sus actividades académicas y trámites administrativos en las diferentes sedes del país. En la actualidad el espacio cuenta con diferentes plataformas y líneas de difusión de información, entre ellas se encuentran su página de Facebook, canal de YouTube, Instagram y sitio web. La esencia del espacio es brindarle contenido útil y brindar herramientas útiles a los estudiantes de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica y nosotros tenemos cinco líneas sobre las cuales trabajamos que son la autorregulación de los aprendizajes, crucial para el éxito de un estudiante UNED, la formación complementaria para la vía, la potenciación del pensamiento científico, el desarrollo de competencias informacionales y las plataformas tecnológicas para la educación a distancia. Esta agrupación cuenta también con una revista en línea llamada Contexto U, habilitada desde el 2020, la cual permite el intercambio de conocimientos por parte del sector académico. Es una producción multidisciplinaria de carácter trimestral que publica la producción textual de diversos estudiantes de universidades, no solamente a nivel de Costa Rica, sino que a nivel de Centroamérica. Además, genera cultura, genera pertinencia y algo que es muy importante para el estudiante es la pertinencia educativa. Recientemente también incursionaron en la creación de podcast, esto como oportunidad ante la virtualidad y el auge que están teniendo este tipo de productos. Lo más recién salió el horno son nuestros programas de podcast que son Mundo Actual, Conociendo el Mundo de la Investigación y Cápsula de Crecimiento Integral. Los tres en Spotify, en iVoox, en SoundCloud, en Google Podcast ya han tenido muy buena aceptación.